Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre el metagame. Esta es la 8.000 millones de veces que intento hacer un vídeo sobre el meta que os sea útil y sin acabar de dar en la clave. Espero que ésta sea la que vaya cogiendo la forma. Lo intenté hacer con vídeos dedicados para cada clase pero eran demasiado costosos, demasiado largos y al final cuando conseguía intentar llegar a acabar todas las posiciones había cambiado el meta. Con lo cual tengo que encontrar la forma en que sea útil y rápido para que os sea de utilidad realmente. Entonces mi idea es, este vídeo al final será más largo porque os lo estoy explicando, pero mi idea es hacer el meta al final de cada torneo cogiendo los personajes que más se han piqueado o baneado, es decir que son los más interesantes para profesionales y generar una lista sin explicar mucho más. Luego en las guías ya podemos profundizar y me podéis pedir más información, pero para que sea un vídeo corto, conciso y directo, es decir que os proporcione una guía de los héroes más queridos por los profesionales, con lo cual a priori deben ser los mejores héroes del meta concretamente para que podáis elegir vosotros y jugar en vuestras ranked o probarlos y entrenarlos porque por algo será que los pros lo cogen, ¿de acuerdo? Entonces este vídeo va a ser todas las posiciones y los los cinco más unos cuantos extra de los más queridos durante los torneos. He cogido de la información de Dota de Buff, de la WePlay Pushka que ya se jugó y ganó Secret, del Games Without Borders que también ganó Secret y lo que se ha jugado hasta ahora de Dota Pit EUC. Seguramente cuando acabe, al final de este mes, o sea, para el siguiente acabe la Dota Pit, pues también os puedo traer otro meta porque la idea es esa, traeros vídeos de este calibre, o sea, listas de los mejores héroes cada poco tiempo. Cada vez que acabe un torneo, ¡pum! Esto es lo que más has jugado, esto es lo que más has jugado y así entiendo que debe ser lo más útil para vosotros y yo tengo que encontrar la manera de que, de ser capaz de hacerlo porque si me cuesta mucho, tengo que buscar partidas, tengo que ver cuál es, no sé qué, hacer casi como, eran como mini guías condensadas, cinco guías condensadas en un vídeo que eso es imposible de hacer y creo que de esta manera será mejor, así que vosotros juzgaréis en los comentarios si me dais alguna idea también de cómo hacerlo, si os viene, ven esto. Yo es que al final, al hacérmelas, lo que me pasaba a mí es que yo miraba la lista, a ver qué juego hoy, a ver, vale, me toca de carry, vale, pues los cinco, seis, siete más jugados son estos, vale, pues voy a jugar este, que sé jugarlo y normalmente da un poco de resultado, ¿vale? Porque son héroes que están fuertes en el meta, así que, bueno, pues espero que os sea utilidad os recuerdo que tenéis el Discord de ViciousLab para poder uniros y crear comunidad, que en breve se anunciaré alguna ViciousCab y se hará a través de ese Discord de ViciousLab y que si vais y decís, hola, vengo de YouTube y esta es mi cuenta, StreamLutz, que os recuerdo que os podéis registrar, tenéis todo en la descripción os regalo uno de los cofres para que podáis empezar a a sentiros parte de esta comunidad ViciousLaberaDotera, así que sin más dilación, vamos allá con el repaso de los héroes de meta de este mitad de mayo y vamos a comenzar por los carries, y voy rápido, los carries, que además están un poco fusionados, tanto carries como midlaners, ¿vale? pero lo que más se está jugando, baneando, es el Ember Spirit, así que, bueno personaje que como es versátil, puede ir a medio, puede ir de carry, luego lo veremos en medio también y que tiene pues una capacidad de daño mágico, de daño físico, escape, tiene todo lo que puedas querer el Dragon Knight, otro héroe que también lo estamos viendo en cualquier posición prácticamente un héroe súper duro, que tiene un stun que dura mucho, que te permite pushear líneas es fuerte también en la fase inicial, con lo cual, como carry, funciona perfectamente además ahora con el Aganim como último de los objetos, pues se convierte en un dragón que vuela y pega como un campeón, como un camión el Monkey King, otro personaje que también es muy versátil, lo podemos ver en medio lo podemos ver en la posición de carry, como os estoy comentando ahora y que tiene pues bueno, muy buena fase de líneas contra héroes melees o contra héroes que puedan, a los que les pueda golpear y cargar la pasiva tiene una ulti que es la leche y además pues bueno, tiene su escape dando saltitos y te permite hacer un poco speedpush el PL, copias a gogo, también no tiene mala fase de líneas cuando tiene level 6 ya puede farmear en la jugla sin ningún tipo de problema y cuando llega el late y está farmeado, es que es imparable prácticamente el Laikan, el hombre en parís, un pick que lo podemos ver también a veces en el medio como carry, lo que tiene es la capacidad de pusheo extrema o sea, si eres bueno con un poco de micromanajaming con los necronomicones y un gemo el dominador te puedes hacer la partida, con lo cual, estamos viendo partidas que algunos equipos van muy rápido, pues el Laikan es perfecto para esto ahora ya el extra, tenemos al Riki, tenemos al Terrorblade tenemos a la Naga, Bristol back carry o el Morphling, que lo pongo aquí como carry pero muchas veces se juega como medio así que son opciones, digamos, secundarias pero que también están bastante fuertes vamos ahora con los héroes de medio y como os había dicho, tanto el Ember Spirit como el Dragon Knight también están en esta posición porque es que se ven también mucho en medio y los dos pues con las capacidades uno de mucha movilidad y escapatoria daño mágico y daño físico y el Dragon Knight tres cuartos de lo mismo con encima más CC y Stu bueno, el Ember también tiene CC con las cadenas que de hecho se combina con el Cotton muchísimo luego tenemos la Death Prophet otro pick que, bueno, pues funciona perfecto para lo del push hace muchísimo año en área acaba aguantando muchísimo con la succión espiritual así que otro héroe muy potente el Boy Spirit empezó un poquito en el medio se relegó a support y ahora está prácticamente en cualquier línea también está sobre todo en la de medios lo pongo como medio pero también se puede jugar un poquito como support e incluso a veces como carry si en tu medio tienes un carry como una medusa como un Morphine o algo así entonces puedes jugar un Boy Spirit también por ahí incluso de offlaner pero lo pongo como medio hay que dominar a estos personajes y el Monkey King otro que también lo teníamos como carry pero en el medio también te puede funcionar perfectamente como bonus track el Kunga no pasa nunca de moda la Templar Assassin y la Queen of Pain se han visto muchísimo de últimas además es un duelo muy parejo y están entrando al meta como locos la Queen of Pain de Nisha bueno, de otro planeta también tenemos al Morphling porque ya sabéis que lo podemos poner en el medio de hecho normalmente lo veremos en el medio y el pack que al venir la Queen of Pain llega el pack que también hace un buen combate entre ellos así que el Puck aunque lo veamos más que así de support que otra cosa también nos lo pongo como medio en cuanto a los offlaners el Pangolier está reinando bastante también acompañado del Team Verso pues dos héroes bueno, el Pangolier con muchísima movilidad con un daño muy bestia desarma tiene la roca el Rolling Thunder que eres inmune al daño mágico y generas un caos total Team Verso imparable tanque del copón muchísimo burro mágico baja las estadísticas principales el Mars otra ulti tremenda un tío duro donde los haya con la lanza te puede clavar a donde sea Centaur o War Runner el Stun perfecto para iniciar tiene también Saltimet para salvar a los compañeros de hecho aquí también nos pondría un poquito el Axe aunque se ve menos pero también parte con unas características parecidas el Bad Rider habilidad que atrae esa inmunidad mágica tiene una línea una fase de líneas bastante bastante buena puede ganar a muchos a muchos carries que están en el meta al final hace también daño mágico puede farmear la jungla y aquí metemos también como Flayner bueno el Beast Master que se está viendo bastante está volviendo un poquito que tiene esas características de habilidad que atrae esa inmunidad mágica el Pug que también lo vemos a veces como Off-Laner también con una habilidad con Aghanin que puede atraer esa inmunidad mágica y el Dream Coil tiene un potencial de teamfight brutal y la movilidad por supuesto va a hacer Team Mortal y voy a meter también aquí el Brister Back aunque lo metía como Carry que últimamente casi está moviendo más como Carry como Off-Laner también tiene un potencial y se está viendo muy muy piqueado aunque en esta bueno bonus track de Off-Laners en cuanto a los Supports pues el que está liderando un poco la tabla Supports 4 en este caso es el Fenix pues bueno con esa capacidad de putear tantísimo al Carry rival para que no farme con los Palometes que tiene un Ultimate que al explosionar Stun que atrae esa inmunidad mágica cura un poco tiene movilidad muy doloroso tenerlo el Rubik para robar todo lo que pueda sigue estando siempre en el meta de estos héroes que prácticamente nunca lo abandonan y que bueno pues también baja el ataque de los enemigos y bueno pues la capacidad de poder robar lo que los rivales tengan ni te digo el Airshaker también vemos que están viniendo las copias pues o copias o ejército de las tinieblas todo esto pues vuelve también como siempre el Airshaker que tiene además unas combinaciones brutales lo hemos visto con Void Spirit haciendo perfecta setup para que venga el espíritu etéreo y estas cosas la Weaver oh sorpresa si vuelve la Weaver farmeándose la Ganym lo más rápidamente posible para tener pues el salvaculos universal que me parece una bestialidad luego tenemos también Natus que ha ido subiendo entero si es que con el tag team y una combinación no sé con el Natus Profe todo algo que pueda replicar mucho es prácticamente kills aseguradas además también de su capacidad de salvar con la bola de nieve y su Walrus push que al final es una habilidad que atrae esa inmunidad mágica y que puede llegar a pegar unas toñas muy importantes como bonus track tenemos al Pugna que de hecho está viendo una build ahora con doble tranquil boot que básicamente es un set médico una ambulancia un respirador automático para ir curando a la gente y que contrarresta muy bien también como vimos como hizo Uji con aquellos bristerbacks carry y con ese Nether War que los explotaba también tenemos al Pugna que al final es un daño mágico muy bestia y que lo tenemos prácticamente en cualquier posición y por último aunque no es tanto de devoción el Sniper con Aganim si el Sniper 4 con Aganim también se está viendo un poquito aunque no debería jugar demasiado en cuanto a los Super 5 pues tenemos el Shadow Demon que ha cogido muchísimo potencial en el Lotapi de China también se juega muchísimo un personaje que sale a culos que la flipas que baja a 40% de la vida simplemente con una habilidad que tiene luego una purga que ralentiza incluso atravesando inmunidad mágica muy bestia que te destaca veneno y te revienta en línea el Green Stroke tampoco abandona este meta desde hace ya bastantes meses pues se despuchea líneas como una auténtica bestia parda contra copia fenomenal tiene un silencio que hay que romperlo que no es disipable tiene ese L-Stun una habilidad que linkea a la gente contra el Pango viene muy bien o sea esas cosas que se ven en el meta pues contra el Pango contra la Queen of Pango con cualquiera que se quiera escapar si lo vinculas a otro no se puede escapar ni con Mega B ni con nada el Kotal pues para combinarlo perfectamente con ese Brister Bug con ese Ember Spirit que está muy en meta también despuchea que da gusto tiene una ulti que es un dolor de cabeza perfecto el Chen esto ya es para manos un poquito abridosas pero también lo estamos viendo muy baneado la capacidad que los pros le sacan a lo de poder transportarte de línea a línea la cantidad de regeneración al final es un nivel tanquísimo que hace a los demás tanquerísimos y bueno igual pincha un poquito en el late pero en la fase de línea es Dios tiene características similares a que conquistas un poquito mejor el late la enchantress que además de bueno pues curar en línea poder jarrasear sobre todo se está pillando porque con la W además de encantar teaturitas del señor pues también puedes dispelear a los rivales y por ejemplo contra ese Ember Spirit le puedes quitar su escudo flamijero y dejarlo un poquito en bolas luego tenemos a Lorakel que es el todopoderoso el héroe perfecto al que más amo y que efectivamente también pues tiene una fijar desarmar burstaco que se llama Killcraft Libas y luego salvaculos universal y por último como boost track está apareciendo la Bane del polígono la Bane cogiendo puestos como un pick más que sólido que te ayuda a ganar las líneas con la pesadilla con el brain sap que puede digamos que intercambia y luego el se cura y te hace un daño de monedor y una habilidad que traes a inmunidad mágica que si no te la cortan pues puede estar 3 años porque tiene luego el debilitar este que es que hace que sus CCs duren 500 millones de siglos se acaba la partida empieza en la siguiente y aún estás en pesadilla y por último os pongo el Lich que también bueno se mantiene en cuanto a los metas un poco más antiguos y hasta aquí este resumen rápido condensado de la lista del metagame de mayo hasta el momento seguramente a principios de junio haré otra cuando acabe el Dota Pit pero para que tengáis una lista de lo que más se juega y podáis seleccionar esos para entrenaros un poco porque esto es lo que más juegan los profesionales más juegan o más banean porque le tienen miedo y está muy fuerte así que espero que este vídeo sea de utilidad intento condensarlo al máximo que esto se convierta ya en una tradición que en el canal vengan vídeos de meta constantemente después de cada torneo antes de que me cambie todo el señor Icefrog y os sigo recordando que tenéis en los streamings todas las tardes donde podéis cambiar las cartas de String Loots y participar de las maneras más jocosas conmigo que tenéis el canal de Discord para comentar la comunidad estrechar los lazos y que si venís de Youtube y es la primera vez que os registáis en String Loots y tenéis un cofre gratuito y que además a través de Discord haremos las nuevas Vicious Caps que son como in-houses así que eso sí darle a suscribir y la campanita y todas esas cosas darle a seguir a redes sociales es todo para que no os perdáis nada para seguir formando parte de esta familia Vicious Lavera ya sabéis chicos y chicas nos vemos en el siguiente vídeo siguiente streaming espero que no haya hablado demasiado rápido que algunos me dicen que no caí o nada lo siento mucho intento ser conciso concreto y a veces no me sale pero bueno os quiero igual hasta luego suscríbete suscríbete vete vete ajá viti u slááááá no me sale no me sale